Yo Viniste a buscarme de nuevo Sabes que hace tiempo lo espero Te quedas con él o conmigo Bebé, yo por ti no decido Si tú lo pides, mami, yo me voy contigo No importa dónde suelo, eliges tú el destino Me agarras fuerte y dices, siga mi camino, bebé Porque esto es una fuga Sabes que como tú no hay ninguna Vámonos, no te quepa la duda Te prometo miles de aventuras Vente conmigo Vente conmigo, sé que no te hace feliz Pero ya sabes, tenemos que irnos de aquí Yo no soporto que te trates más así Desde hace tiempo sabía que tú eras famí Algo nuevo para los dos es nuestro genesis Tan solo una noche va a tu oírte que no mentí Tu mente me tenía atrapado Eres mi estallí Lo tenía auto planeado No lo quiso decir Porque esto es una fuga Sabes que como tú no hay ninguna Vámonos, no te quepa la duda Te prometo miles de aventuras Agarras fuerte, bebé Es buena genética Como planta indica A veces muy ética Otra muy lunática Ella lo que quiere es un hombre inteligente No quiere tener a su lado a ningún delincuente Contra de la eléctrica De cara simpática Ella es muy romántica Su cintura es mítica Por cómo lo mueve Viene de otro continente Si se halla la pista Pronto la presión se siente Si tú lo pides, mami Yo me voy contigo No importa dónde suelo Ni que tú es el destino Me agarras fuerte Dices, siga mi camino, bebé Porque esto es una fuga Sabes que como tú no hay ninguna Vámonos, no te quepa la duda Vámonos, no te quepa la duda Te prometo miles de aventuras J.Cruz Agarra fuerte, bebé No te quepa la duda J.Cruz